hola bienvenidos a su canal sweet lily flower en este día quiero hablarles sobre este perfume que se llama essence essence the one de dorsey and cabana la caja miren aquí es completamente en color dorada con letras negras y este es el perfume que aquí dice el nombre ahí está el nombre y ahí está la marca del perfume la tapa es negra es como si tuviera como imán algo así como que se encaja rápido como pueden ver la botella es cuadrada rectangular no es cuadrada de rectangular bien pesada que esa botella es bien pesada este perfume es un floral blanco afrutado este perfume salió en el 2015 y sus notas de durazno que es el melocotón tiene lichy mandarina bergamota azucena jazmín lirio de los valles vainilla ambar y vetiver esos son los notas que tiene este perfume me voy a poner las que encima ahí me la puse mirando de perfume ahí deja que se seque un poquito en la botella es bien pesada como les dije está bien bonita se siente cítrico el perfume ese es el olor que da yo siento cítrico acítrico afrutado dulce esos los olores que yo percibe dice que tiene flores pero no no yo no siento las flores solamente lo siento afrutado cítrico dulce huele bien huele rico en el perfume este perfume es un perfume muy rico es un aroma elegante con mucha presencia es fuerte pero no es un olor fuerte ahí que te va molestar no invasivo lo que quiero decir que en un perfume invasivo tiene mucha mucho olor tiene mucho olor es un aroma elegante es bueno el color de él es un color lambarado fuerte para cualquiera lo diría dice ah no este perfume es bien fuerte pero no no es así porque es un perfume dulcecito un dulce suave delicado con cítrico y afrutado especial para el verano de primavera algo le rico huele rico huele rico viene genial este perfume y se ve elegante me gusta me gusta me gusta es un perfume muy muy rico es fuerte pero no tan fuerte más bien es un perfume elegante cualquiera diría que va a ser un perfume bien pesado y bien molestoso y un olor bien fuerte no es así como dije es cítrico afrutado dulce ese es el olor que yo le percibo a este elegante perfume recomiendo que lo pruebes si lo puedes probar es mucho mejor recuerda que este perfume no es tan económico este te puede costar entre 65 75 por alrededor de ahí es que puede costarte de perfume así que si puedes tiene la oportunidad de probarlo pruébalo mucho mejor así que será hasta el próximo vídeo y gracias por ver este pequeño vídeo bye bye